... Señoras y señores, aparece Temperley, con la mejor camiseta del mundo, ahí está el gasolero, con la alternativa, con la banda celeste que recorre el corazón, gasolero, pantalones blancos, media celeste, todo de celeste Matías, Fidel Castro, ahí está el que viene por la recuperación, por los tres puntos, aquí en Turdera. Todo listo, todo dispuesto frente a la pelota, señoras y señores, arrancó el encuentro aquí en Turdera, entre Temperley y Güemes de Santiago del Estero. El jugador Rosales, quiere otra vez Paz, se le va la pelota, estaba el Toto, ahí lateral, el Toto que va a ser en lateral, sí, mirá, lo hizo él, la toca cortita, rápida para Paz, el Toto que manda al centro, está me gusta, pasa todo el arco, está, le pegó, como viene, la sacada de esto, para mí me ha entrado, era el Toros Auto, señores, la primera que tuvo el volante gasolero, que bárbaro del pibe, que jugó de tres de lateral y hoy está como volante casi delantero, me encantó lo del Toro que fue hasta el fondo. Se va el número 8, Melivilo, Melivilo que le pega a Matías, Castro muy atento. Se viene ahora el equipo de Walter Perazo, Bojanic se tiró en palomita, la sacó en el punto del penal, y está buena, la tiene el Toto, el Toto que levanta la cabeza, es tres contra tres, si se apuran puede estar el primero de Temperley, se va hasta el fondo de Paz, se viene el tanquecito, se viene el tractor, se mete en el área, manda al centro, puede ser, ahí está, rebote, increíble, increíble lo que se pierde por ahí Tolosa, que estaba al lado del arquero Papaleo. Querido, hincha de Temperley, prendido y se viene Temperley al ataque, está va a Tolosa, le toca la pelota para Paz, se mete en el área, Paz, 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 sigue el tractor, manda al centro, ahí está, increíble, bueno, bueno, aumenta la volada, Joaquín Papaleo, era gol de Temperley, señores, la había cabeceado, creo que era el Toto Reinhardt. Temperley es una tromba atacando con los pibes, señores, y se va otra vez a Leone, se pone las pilas a Agustín, la toca para el Toto, el Toto, el Toto, sigue el Toto para Leone, preparó la garganta, Gasolero, vino el centro, rebota en la espalda, no hay falta, dice Franklin. Centro de Paz, la pelota que queda bollando, la tiene Rosales, se va Rosales, 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 por arriba. La gente aplaude, reconoce, que Temperley está jugando bien y merece el primero. Se adelanta Agustín Sosa, viene por el lado izquierdo junto a Pedrito Souto, Sosa que toca la pelota rápido, ¿para quién? Para el Toto, el Toto Reinhardt, los pibes, vamos los pibes, le pegó, como viene, córner, córner para Tempo de Vielo, del Toto, señores, cuando tocan los pibes me encanta. Sosa, el Toto, Souto, la pelota para Paz, la sigue teniendo, cortita, vino el centro de Rosales, se frena la pelota y está, rebota entre Souto y Tolosa, era el Toto Reinhardt también, no pudieron empujarla, una lástima, no se va al peligro, la tiene Toledo, 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 la empaló, la quiso tocar, la sacan al lateral, pero no se va al peligro, la recupera ahí a Leone, muy bien, entre dos, está afiladísimo y me encanta, se va a Leone, cortita, ¿para quién? Para el piqui, y merece el gol, Toledo, 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 el arco. A Leone que se la da Paz, se viene el tractor por aquí al costado, levanta la cabeza, manda al centro, puede ser, la pelota le queda, Tolosa, 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 le está habilitado, Paz, Paz tiró, no te puedo creer, no te puedo creer, se queda con la pelota, este gran arquero, que es Joaquín Papaleo, señores. ¡Paz, Paz, Paz, Paz! ¡Toledo, vamos! ¡Ay, tiro libre lo va a hacer Matías, Fidel Castro! Arrancó el segundo tiempo en turnera, solamente por ahora, 0 a 0. La devuelve Toledo, le cae a Tolosa, vamos Tolosa querido. ¡Toledo! A Leone, para Rosales, le pegó al arco Papaleo, muy buena jugada. Centro de Beniga, la pelota que queda bollando, la tiene a Leone, se la hacemos bien, puede ser. La tiene a Leone y pica Paz, dásela a Paz, se la toca cortita, ¿para quién? Para Paz, 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 le pegó al arco, increíble. Si daba el rebote, estaba el Toto Reinhard para meterla. Muy bien lo del pibe Paz. Bueno, la tiene Tolosa, vamos Tolosa querido, la abre para el Toro. El Toro que mete la pelota, ya puede ser, si llega antes, no puede, pero sí. Otra vez, falta, falta, penal. ¡No! ¿Saque de arco? Ah, yo vi que mostró, sí. Puso la mano para este lado del árbitro, dije, ¿cobró penal? No, la pelota que vuela por los aires de Turriera, cuidado con esta, no podía, pero sí. Muy bien, ahí otra vez, él en este caso, Sosa. Sosa para tocaba, la pelota falta, tiro libre para Tempor, lo bajaban a Callejo. Bien por Callejo que entró, parece fresquito, y se va a contagiar con los delanteros de Tempor y volantes que estaban haciendo un buen partido. Pasa la barrera y es gol, muchachos. Preparate, Gasolero, 22-50. Vino el centro y está... ¡Gol! 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 ¡De quién? ¡De Tempor! ¡Sí, sí, 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 Gasolero! ¡Lo hizo Facundo Callejo! ¡Temper Rey 1! ¡Güeme de Santiago del estero cero! Bogánatán por el 1 a 0 Un golazo de Facundo Callejo Anticipándose a Joaquín Papaleo De cabeza Después del tiro libre a Leone Ahí está, el Toro Soto que le pegó Por arriba Hay que sacarla muchacho La sacaba Sosa, la para de pecho Soto, le roban la pelota Otra vez, la tiene el número 7 Juárez, 43 y medio Vino al centro, la paran de pecho Le pegó como viene Menibino Ay, 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 ay La única que tuvo El número 8, le pegó al arco de zurda Señores Vino al centro La sacan a media Te, 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 te Ahí está, Callejo, Callejo, Callejo Para atrás Terminó el partido Terminó el partido La puta madre Ganó Temperley Ganó Temperley otra vez Dale Gasolero Tenete fe Gran victoria de Temperley Esta tarde aquí en el Berencer Qué linda semana vamos a tener Qué lindo para ir a Riestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!